Un placer el volver a saludarte. Hoy quiero que conozcas tres pasos que te van a ayudar a tener esa estabilidad emocional que quieres y que necesitas. Quédate hasta el final, que en segundos comienzo. Antes de comenzar, quiero recordarte que si no lo has hecho, puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Cada semana tendrás un video con temas de interés para ti. También te propongo me sigas en Instagram como reflexiones-jmg. Allí encontrarás consejillos y frases motivadoras para que tu día a día sea placentero, para que tu vida sea más encantadora. En la descripción del video te dejo el link para que puedas acceder fácilmente. Tener estabilidad emocional tanto en tu relación de pareja como estabilidad emocional de ti mismo no es nada fácil. Significa todo un desafío y sobre todo porque en muchas ocasiones estás rodeado de personas tóxicas, personas que te entorpecen la tranquilidad, te envenenan tu día a día. Por eso hoy te traigo estos tres pasos para que logres estar bien centrado en ti mismo y nadie logre sacarte de tu estabilidad emocional. Y aclaro que tú no eres perfecto y que las personas tampoco son perfectas. Para convivir y relacionarte con los demás, tienes que aprender a hacerlo. Por eso te traigo estos tres pasos para que los pongas en práctica. El paso número uno, cuida tu forma de reacción ante las situaciones adversas. Por supuesto que siempre hay personas encargadas de sacarte de tu estabilidad, pero es ahí donde tienes que aprender a comportarte, a respirar profundo antes de actuar y de dar respuestas. Porque cuando actúas por impulso, se eleva tu nivel de mal genio y pierdes totalmente tu estabilidad emocional. Por eso, cuida tu forma de reacción ante las situaciones adversas. El paso número dos, tienes que saber que en todo lo que piensas, no todo es real. Los pensamientos siempre están rondando tu cabeza y ante las situaciones, te creas falsas teorías en tu cerebro, que de tanto repetírtelo, te lo crees como si fueras real. Y solo es un criterio que estás imaginándote por la situación que estás enfrentando y tal vez tiene que ver con la interpretación que le estás dando. Y como el paso número tres, disfruta al máximo cada momento de tu vida. Este paso es sumamente importante para que tengas estabilidad emocional. Porque cuando logres aprender a estar a plenitud con lo que te dispongas a hacer, vas a sentir mucha paz, mucha tranquilidad, una verdadera estabilidad emocional. Si vas a comer, disfruta lo que estás comiendo. Si vas a jugar fútbol, disfruta el partido. Si vas a ver una novela, disfruta la novela. No hagas estas actividades pensando en otras cosas, que lo que te hacen es entorpecer el goce de lo que estás haciendo en este instante. Estos tres pasos son capaces de llevarte por el camino de la estabilidad emocional. Ponlos en práctica y lo verás. Antes de finalizar este video, quiero recordarte que si no lo has hecho, puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Cada semana, material nuevo para ti. También te propongo me sigas en Instagram como reflexiones-jmg. Allí harás algunos consejillos y frases motivadoras para que tu día a día sea excelente. Hasta la próxima. ¡Gracias!